Dímelo, bebé Y aún no el ver, bebé Dice Esta noche yo te paso a buscar No te puedes imaginar lo que vamos a hacer, bebé Eso como a las doce Loco de saber lo que dices Solo tú me dices, dices cuándo Loco, ya que avise, ando esperando Pero hacerlo como si fuera a morir Mañana y todos los días quiero repetir Solo tú me dices, dices cuándo Loco, ya que avise, ando esperando Pero hacerlo como si fuera a morir Mañana y todos los días quiero repetir Nena, yo no quiero partir Yo te quiero partir, subir a otro nivel Una oportunidad a conseguir Una historia sin fin Yo tu king, tú mi queen, parte flones Prendemos la nave, murió en los Mercedes Por mí ya se viene Y tú lo sabes que yo tengo la clave Pa' elevarte a la nube A mi cometa tres patés Toco de hacerte lo que te quiero hacer Tengo par de ti que puedo complacer Esos cabrones solo te quieren meter Y yo lo que tú quieras puedo resolver Así que deja esa película Soy tu Dracula Eres sonambula, mi cabeza deambula Tienes la otra pula y no tienes la culpa Porque tú me olvidas Así que amigo te olvida Los demás de tu vida Dice que esta confundida Pero voy a hacer que pase de mí Quédate dormida Toda la noche después de la playa Baila pa' mí pero sin la toalla Quédate mente después que me vayas Te lo juro no quiero que te vayas Me tiene mirándote El whatsapp a ver si está escribiéndome Creo que en ti yo ya me conecté Un par de cosas no espero ofenderte Voy a decirte Promesa y no vas a creerme Mañana si tú quieres irte Mañana no vengas a verme Solo tú me dices Dices cuándo Loco de qué avise Ando esperando Pero hacerlo como si fuera a morir Mañana y todos los días quiero repetir Solo tú me dices Dices cuándo Loco de qué avise Ando esperando Pero hacerlo como si fuera a morir Mañana y todos los días quiero repetir Así que deja esa película Así nunca disimula Cuando estamos en la intimidad Tu habilidad no oculta Nada te va a pasar Estando conmigo tú vas a cifrar Toda esa duda me encanta como tú sudas Arriba lo hace sin ayuda Algo grita no es muda Después que lo hacemos Par de fila y enayuna Ese culito yo soy el que lo desayuna Nigga Trae un par de amigas Vamos al party Te llevo a la salida Tus besos suben mis notas Solo somos dos en toda la ciudad Trae un par de amigas Vamos al party Te llevo a la salida Tus besos suben mis notas Solo somos dos en toda la ciudad Solo somos dos en toda la ciudad Gracias por ver el video Gracias.